...y que la gente juegue con nosotros, cuando se viene Tristán. Aquí se viene Tristán, avanza con Melillo al arco... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Tristán Suárez, de Ezequiel Melillo, que ahora sí definió bien, ¿no? Como en la anterior que tuvo Miranda. Remató cruzado al palo izquierdo de Esteban Ruiz Díaz y puso el 1 a 0, 17 minutos del primer tiempo. Anota Tristán Suárez que llega a la cima del campeonato por Melillo. El gol del lechero, Tristán Suárez 1, JJ Urquiza 0. Había avisado Miranda antes, en esta Melillo no perdonó, se metió en el área, la pisó, metió el zurdazo cruzado, inatajable para Ruiz Díaz. Ahí vemos la repetición, la buena habilitación sobre la izquierda para que el 8 defina al palo izquierdo del arquero, que poco pudo hacer. Arriba Tristán, que quiere cortar con la mala racha de tres partidos sin ganar. Pero también se fue cerca del palo derecho de Ruiz Díaz y con la vista la sacó. ¡Uy, se equivocó Ruiz Díaz! Se confió, le regaló... ¡Gol Jiménez! ¡Gol! De Tristán Suárez, un error garrafal en la salida de Esteban Ruiz Díaz. Le regaló la pelota, se la dio al pie, le dijo tomá y hacelo al número 9, a Fernando Jiménez. Apareció el goleador de los D6, ahí puso las cosas 2 a 0, cuando no la pasaba tan bien el lechero. Comienza a definirlo aquí en Loma Hermosa, Jiménez, y el segundo tanto de la tarde, Tristán 2, JJ nada. Decíamos que no sale bien del fondo JJ Urquiza, que se lo notaba bastante dubitativo. Allí apareció Fernando Jiménez. Sí, mucha participación en el juego, pero para eso está el 9. Donde tenía que estar, estuvo. Aprovechó la falencia, el error garrafal del fondo de J, más precisamente de su arquero, que no salió bien y lo vemos en la reiteración. Definió Bárbaro, puso el segundo, saca 2 de diferencia, y por ahí hasta sin merecerlo. Esta manera de dirigir que tiene Gonaldi, pero hoy más que nunca. Centro que viene hacia el área. ¡Gol! ¡Gol! De Tristán Suárez, creo que le alcanzó a desviar Duarte. Después del centro que llegó de la derecha, le pegó Miranda y Duarte, me parece que fue el que la terminó desviando para poner el 3 a 0. 25 minutos del segundo tiempo, entre Miranda y Duarte, el tercero del lechero, Tristán Suárez 3, más líder que nunca del campeonato, JJ Urquiza 0. Y cayó lo que estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, lo decía el relator, estaba para el cachetazo JJ Urquiza, aprovechó el momento Tristán Suárez. ¡Gol!